¡Señoras y señores! ¡Y ahora, Chalo Reyes! ¡Y ahora, Chalo Reyes! ¡Me está dando grandes satisfacciones! ¡Acá va otra de burros! ¡Atención, atención! Ha nacido en Ica un burro sin rabo. Hay muy buena gratificación para la persona que le ponga el rabo al burro. Y la gente me está reconociendo por la calle. El otro día estuve vallándome en la piscina estrenando una linda trucita que me han mandado de Miami y tres chiquillas me reconocieron y entre ellas se decían ¡Oye, ahí está Chalo Reyes! ¡Ay, Chalo Reyes, qué guapo es! ¡Ay, Chalo Reyes, qué lecheras ojos en persona! Estaba por subirme al trampolín y entre las tres chiquillas se decían ¡Oye, tú crees que se tira! ¡No, no se tira, sí es muy alto! ¡No, pero Chalo Reyes es valiente! ¡Se tira, no se tira! Yo conté a la una, a las dos y me tiré a las tres. ¡Más allá, Cito! ¡Más allá, Cito! En la pileta estaba una niñita llorando. Yo me la acerco a la niñita y le digo ¡Hijita, ¿por qué lloras? Señor, es que los niños no quieren jugar conmigo y no quieren jugar contigo, ¿por qué? Porque ellos dicen que están jugando a los submarinos y yo no tengo periscopio. Y los muchachos de mi barrio me están diciendo gasolina. Cada día más cara. Oiga, ¿y cómo está de cara la vida? Ahora las amas de casa dicen igual que los toreros cobardes. ¡Da miedo ir a la plaza! ¡Da miedo ir a la plaza! ¡Da miedo ir a la plaza! ¡Dentro de poco! ¡Gracias! Le digo al Cholo Tulio Loza, le digo Cholo, te vendo un disco pornográfico. Me dice ¡No, se me ha malogrado mi pornógrafo! ¡Confunde! Yo le digo No confundas un metro de encaje negro con que un negro te encaje un metro. ¡Ah! A propósito de negro A propósito de negro estaba Fidel Castro dirigiéndose a sus compatriotas en un meeting en La Habana más o menos así dice Fidel ¡Hermanos! En los Estados Unidos que si hay un asalto la culpa la tiene un negro que si hay una violación la culpa la tiene un negro que si hay un robo la culpa la tiene un negro en el momento que le cae un cascarazo en la cara dice Fidel ¡Negros a Nava Beach! A propósito de negro iba un negro manejando su modesto camioncito en una carretera en una autopista de los Estados Unidos cuando por desperfectos mecánicos va a estacionarse bien a su derecha en la autopista y por atrás venía un hippie un rocanrolero estos muy despreocupados con un auto ultramoderno antichoques con parachoques hidráulicos y va a estrellarse contra el camioncito del negro y destroza todo el camioncito viene el agente de policía y le dice al hippie ¡Buenas tardes mi querido señor! ¿Podría usted hacerme el favor de decirme aproximadamente a cuántos kilómetros por hora de retroceso venía este negro cuando lo atropelló? ¡Gracias! Va un tipo al banco y le dice al pagador oye imbécil infeliz págame este cheque señor oye imbécil infeliz págame el cheque hombre señor ¿qué es esto? ¿qué modal? oye imbécil infeliz me pagas el cheque por favor su cheque señor agarre el pagador el cheque y se lo lleva al administrador y le dice señor fíjese que este señor viene con prepotencia decirme imbécil infeliz págame este cheque permítame el cheque el administrador del cheque cuenta número 36221 pertenece a don Alberto Arrospide fondos 18 millones de soles ya imbécil infeliz págame el cheque al señor Arrospide y cómo está viajando la gente en los micros es desesperante cómo va la gente cómo sardinas en los micros el otro día estaba una señorita viajando en un micro y le dice al caballero que estaba atrás oiga señor usted se ha equivocado se ha equivocado que me va a decir que esto no es el queque en otra oportunidad un caso parecido así una señorita que iba con un señor atrás muy pegadito también le dice jovencito me hace el favor y se retira que hace rato me está molestando la verdad señorita es que he recibido mi sueldo y lo que en verdad le está molestando es un rollo de soles que tengo aquí en el bolsillo ¿ah sí? ¿y me puede usted hacer el favor de decirme cómo ha hecho para cambiar de la plaza Mancocapa al parque universitario un rollito de soles nuevos por un tremendo rollo de soles antiguos? tengo un amigo que tiene su micro y que hace servicio de Lima a Ventanilla mi amigo Sandoval el otro día haciendo un viaje así de Lima a Ventanilla por la Pampilla en el medio del tramo de Lima a Ventanilla se le malogra el micro se baja Sandoval abre la capota del micro y le dice a su ayudante Guaype pásame la llave media y Guaype le alcanza la llave media al poco rato Guaype pásame la llave tres cuartos y Guaype le pasa la llave tres cuartos al rato Guaype pásame la llave maestra y le dice Guaype la maestra está rota y una pasajera que era profesora le dice rota estará su hermana llega una monjita al convento muy retrasada y la madre superiora le dice ay zorrita que le ha pasado ay madre le cuento que me metí por una calle oscura y me asaltó un cogotero y yo le pregunté si quería guerra me dijo que sí y me levanté la sotana al rato le pregunté si quería más guerra me dijo que sí le dije bájate el pantalón y se bajó el pantalón ay madre y qué le pasó y quién cree que corre más una monja con la sotana arriba o un cogotero con los pantalones abajo estando en ciclayo la vez pasada voy a almorzar a un restaurante donde el dueño es suizo el barman es yugoslavo la cocinera belga y el mozo chino llamo al chinito le digo chinito tráeme un lomo saltado y dos huevos fritos me trae lomo saltado el chinito y le digo chino que es esto y este pelo calamba ese pelo no es el de la cabeza al de chinito ese pelo le debe ser el de la belga y siempre como huevos porque como ustedes saben el huevo es un gran alimento tanto que se calcula de que un hombre puede vivir perfectamente bien con dos al día a propósito va un paciente a un médico que le dice doctor buenas tardes sabe que he venido a consultarlo porque tengo un testículo inflamado pero no se vaya a reír no se vaya a reír de mi tío no hombre la ciencia médica es muy sabia y yo he estudiado muchos años no es para reírme de la enfermedad de mis pacientes no es que en mi barrio todos los muchachos se ríen entonces a ver saque nomás el testículo efectivamente saca el paciente un testículo que era del tamaño de un mango piurano así de rojo el doctor no aguanta la risa y le dice al paciente no ve doctor ahora ya no le estreño el testículo inflamado bien amigos esta secuencia quiero dedicársela a todos los niñitos de 5 a 90 años y esto me ha hecho acordar de que yo hace años atrás hacía la propaganda perifoneada a un circo entonces repartía en un auto repartía programas e iba haciendo el envite para el circo y decía más o menos así señoras y señores esta noche debuta el circo lleve a su niño al circo porque el circo es de los niños mientras haya niños en el mundo el circo no morirá lleve a su niño al circo el circo es de los niños niño lleve a su padre al circo y los niñitos venían señor programista se anuncia la presentación de Juan el Magnífico un famoso equilibrista que debía de cruzar de Oriente a Occidente del Estadio Nacional sobre una cuerda a la altura de 40 metros gran expectativa el día de la función el estadio completamente lleno de público y antes de la actuación se dirige Juan el Magnífico al público más o menos así señoras señores buenas tardes yo no soy equilibrista yo soy un pobre hombre padre de 14 hijos y mi mujer está enferma si yo trato de cruzar esta cuerda en el primer paso que doy me mato ustedes prefieren que me mate o prefieren que toda la plata que hemos recaudado se la lleve para dar de comer a mis hijos que prefieren el público siempre benevolente le dice que se lleve la plata que se lleve la plata y Juan el Magnífico agradecido les dice muchas gracias señoras y señores y no se olviden mañana Matiné Vermouth y no se reúnen tres se reúnen tres curitas un curita loretano un curita arequipeño y un curita limeño para conversar sobre la manera como distribuían las limosnas de sus respectivas iglesias dice el curita loretano hermano mira yo hago una línea vertical en el piso agarro toda la plata de las limosnas y las tiro arriba las que caen para el lado derecho de la línea son para Dios las que caen al lado izquierdo son para mí dice el arequipeño hermano yo hago un círculo en el piso llevo toda la plata de las limosnas aquí en mi mano y las tiro hacia arriba las que caen en medio del círculo son para Dios y las que caen afuera son para mí dice el curita limeño yo no hago nada en el piso yo agarro toda la plata y las tiro al cielo las que agarro a Dios son para él las que caen abajo son para él es la anécdota de un curita y estamos hablando de cura un curita nuevo que llega a una iglesia e iba a ofrecer su primer sermón iba a ofrecer el cura y le dice al sacricán hermano estese atento a lo que yo voy a decir porque este es mi primer sermón y acaso me equivoco usted me corrige como no hermano efectivamente el cura estaba dirigiéndose a los cieles más o menos así en el momento que el señor le dice Lázaro levántate y anda y Lázaro se levantó y andó le dice el sacricán anduvo idiota anduvo idiota un tiempo y la señora no lo he hecho conmigo esa es la historia de un chilenito que tenía sociedad en zapatería con un peruano y estaba moribundo y lo llama al socio y le dice chico socio tenés que perdonarme resulta que ya me voy a morirme y tengo que confesarte tenés que perdonarme porque la otra vez que se desaparecieron 800.000 soles de la caja fuerte yo me los chorie muera tranquilo no más socio muera tranquilo y la otra vez que tu hermana sufrió una violación muera tranquilo no más socio muera tranquilo y la vez pasada también que tu mujer se desapareció tres días de tu casa se la pasó conmigo muera tranquilo no más socio que yo fui el que lo envenenó pipa hasta la próxima adiós Gracias.